Música Pocas tradiciones se conservan tan intactas como el compromiso matrimonial en donde la entrega del anillo de compromiso antes de la boda es un símbolo y recuerdo en la memoria de la novia y del novio. Música La doctora María Angélica Barragán y el financiero francés Julien Llevo organizaron a la ocasión de su compromiso matrimonial una reunión privada entre familiares y buenos amigos en su domicilio del prestigioso barrio 17 de París. Música Entre ellos se encontraban los tíos abuelos Pedro y Luisa Sotelo Paz el hermano del novio Beredic Lleró Música Y sus hijos Constance Música Y Maxime Música Los tíos Cris y Lidia Durantan Lupita y Gerard Espinace así como algunos sobrinos y primos entre ellos Jonathan León Música Julián Lleró ofreció a su futura esposa un maravilloso anillo servido de un finísimo diamante Como simbólica podríamos decir que la forma circular del anillo recuerda sin duda algo que no tiene fin que es lo que Julián manifestó en su discurso con respecto al amor durante la ceremonia que emocionó a la doctora Merita Barragán Morales Música Desde el Perú sus padres Guillermo Vallejos y Mary Moral Paz de Vallejos así como sus hijos Guillermo y Alejandra enviaron un mensaje compartiendo los momentos de dicha a pesar de la ausencia Desde Italia su hermana Mónica Barragán envió un maravilloso ramo de flores para los novios Merita ofreció a los invitados toda una gama de platos peruanos como la papa a la guantaina el ceviche papa a la copa asado relleno entre otros que causaron admiración en el paladario de los invitados franceses y por supuesto de los peruanos Música Nos unimos todos para desearles a los futuros esposos llegó Barragán mucha felicidad mucha comprensión que Dios les dé mucha salud fuerza y paciencia para enfrentar las vicisitudes de la vida y que con coraje y mucho amor se embarquen en su nuevo camino de casados que sean felices y que coman perdices ¡Viva los novios! ...de ser diferente como eres te quiero nunca cambié te lo ruego nunca deje de ser la mujer porque en mí lo que tengo nunca cambié por hacerlo así siempre te quise te amé y te amaré sin remedio ¡Suscríbete al canal!